I'm talking to the moon 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 Cuando fumamos le llegamos al mood I'm talking to the moon A ver si has visto alguna como tu I'm talking to the moon Cuando fumamos le llegamos al mood I'm talking to the moon A ver si has visto alguna como tu Y ando en la calle pensando en los detalles Otra noche en vi lo que acabo grave Otra noche que acabo solo manejando en la nave Arriesgando la vida con la cabeza al filo Tengo a mi gente conmigo Eso seguro lo consigo Solo quedan conmigo Mi sueño yo lo persigo Deja te hablar lo vi Pero no me ido Tengo mila de testigos que están conmigo Ho parlato con la moonlight Niente cambia, tutto resto uguale Tranne che più tempo passa e più abbiamo fame Vedi il mio coaglio con le rico le lame con le lame Tranne che più tempo passa e più abbiamo fame Vedi il mio coaglio con le rico le lame I'm talking to the moon Yeah A ver si ha visto alguna como tu I'm talking to the moon Yeah Uh I'm talking to the moon Talking to the moon Talking to the moon Talking to the moon Yeah Uh Uh I'm talking to the moon I'm talking to the moon Yeah Uh Uh Ho parlato con la moonlight E l'ho resa partecipere I'm talking to the moon Yeah A ver si ha visto alguna como tu I'm talking to the moon I'm talking to the moon I'm talking to the moon Yeah I'm talking to the moon I'm talking to the moon Yeah I'm talking to the moon Yeah I'm talking to the moon Yeah I'm talking to the moon I'm talking to the moon A ver si ha visto alguna como tu I'm talking to the moon Yeah I'm talking to the moon Yeah Cuando fumamos le llegamos al mood